¡Suscríbete al canal! Que haya razones, que haya un motivo, un grito de lucha No debes callar, no puedes parar Siempre hay palabras que hieren con falsos mensajes En ese momento no debes callar, no puedes parar Cansada, aburrida, dispuesta a gritar sin medida Ni melenar viento, primera línea de salida No controles a quién le importa, que sabe nadie Desátame, y qué sería de mí sin ti Como una ola, libérate No controles a quién le importa, que sabe nadie Desátame, y qué sería de mí sin ti Como una ola, libérate Saca tus chats, tus pelucas, tus arco de cama Un bigote postizo, el fetiche ideal Y ponte a jugar Siempre que haya razones, que haya un motivo, un grito de hermana No debes callar, no puedes parar Cansada, aburrida, dispuesta a gritar sin medida Ni melenar viento, primera línea de salida Y no controles a quién le importa, que sabe nadie Desátame, y qué sería de mí sin ti Como una ola, libérate Y no controles a quién le importa, que sabe nadie Desátame, y qué sería de mí sin ti Como una ola, libérate Y no controles a quién le importa, que sabe nadie Libérate